esta que es manual está según el genetista califica como albina y tiene fondo de ojo rojo y el caparazón bien amarillo así es la unión entre escudos no están no no está oscurecida como éstas la diferencia la de ella es un álbum así es esta es hermana de la que está allá afuera pero ésta tuvo problemas de emo y todas estas que son que se fueron para hembras eso se quedan aquí contigo así es de repente le vendemos a un amigo entonces todo esto es tu maternidad así es que aquí están si pasa bueno primero los huevos ok todas estas son tus puestas cuentas tienes todos están llenos y 30 40 que hicieron estas son 300 300 de la primera puesta falta la segunda pues de la tercera y aquí ya se rompió un huevito en cuanto tiempo ya sale completamente york y en la noche por la tarde y así salen de de que con esa coloración tan clara así es las que sacaron ya de ayer o super chiquititas 3 centímetros más o menos 3 a 4 centímetros todavía con su saco vitalino y estas hasta dentro de 30 días ya las puedes venders y por decirlo mañana o pasado mañana ya empiezan a comer aquí ya ya están comiendo estos también nacieron ayer hoy no estos ya tendrán 34 días porque las tienes ahí con esa servilleta o por hasta que se absorbe el saco vitalino la serie se empapa con un antiséptico 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 para que no se genere ningún es como los ombligos de los bebés que se ponen en muerte o la doctora para que no se infecte ok ¿necesitan algún cuidado específico cuando son así tan pequeñitas? tiene que evitar golpes si son muy delicadas un golpe y adiós el saco vitalino es muy delicado ok ¿cómo crees que lo aprendimos? a base de experiencia como todos mueves una y le pegas al saco vitalino y el otro día amanecían muertos ese tipo de cosas o sea con un golpecito muy leve adiós así es vamos a aquí los veas si pues está completamente abierto su estómago ¿no? mira oh ya esto se mueve vamos a ver ahí luego se ve la diferencia de horas de nacimiento ese ya se va cerrando ¿no? ajá estas fueron de hoy en la mañana mira este ya se va a cerrar y no dudo que este ya esté cerrado mira yo creo que me imagino no he preguntado mira este apenas ¿cuánto se tarda en cerrarse? horas horas hoy no se cierre se absorbe ya para mañana ya está como este ya los puedes pasar para el sustrato normal mira está cerrado ¿aquí qué tipo de sustrato manejas? son tres capas la primera capa es astillo luego viene el petmos y después una capa de de tesontle o cascajo de piedra con agua para dar humedad perfecto ¿temperatura? 32 a 34 grados constantes más 34 que 32 baja un poquito por la noche baja uno o dos grados es lo correcto a 30 grados a la mitad no 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 32 32 sí debe de variar dos grados máximo o sea si la tienes a 33 de noche 31 si tienes a 34 baja 32 ok casi siempre estamos buscando los 33 34 cuando le metes los spots los grandes los son 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 los se levanta hasta 40 grados también está ideal para ellas sí ok estos focos son si son los que generan calor y aparte traen ya el UV no agregado gracias entonces ahorita que van a empezar los nacimientos se equipan todos los terrarios los que ya no estén aptos se cambian o se los llevan a mantenimiento al taller y van a regreso otra vez por eso ves ahorita tres cerrados porque pues van regresando al mantenimiento cada cuando les das mantenimiento pues cuando sea necesario mira se empiezan a hinchar se hincha la madera o algo hay aquí hay un hinchazón pero este ya tiene como tres años ok entonces ya este ya se va para así es para mantenimiento mire este ya le dieron su mantenimiento le cambian alguna pieza o se repara completamente ok varios de ellos los fabricó este Kiri Altamirano oh ya ya no la verdad es que creo que se diferencian porque tienen una capa este es de Kiri Altamirano este la verdad es que ni me acuerdo pero si varios de ellos se han fabricado aquí y pues mira pues a ver perfecto pues ojalá se te logren todas pues esperemos que si y para cuando habrá venta pues venta y todo el año solamente descansamos por ahí del 15 de diciembre y abrimos hasta el 6 y 7 de enero pero todo el año hay venta tenemos ejemplos casi para todo el año este tenemos varios este amigos que clientes que les hemos vendido hembras y ellos nos proporcionan sus crías ok entonces ya es que nosotros este comercializamos por si no nos alcanza lo que tenemos pero casi siempre no somos somos autosuficientes a veces nos ayuda alguno que otro criadero a este a llenar los pedidos pero ahorita todo está vendido hasta todo lo que nazca ahorita está vendido ok para entrega a mediados de febrero está digo de a principios de marzo está vendido tal vez lo que nazca dentro de 15 días eso todavía alcance a alguien a llevarse a ok ok pero casi todo se vende por por adelantado o sea desde ahorita si alguien quiere ya te tienen que empezar a apartar así es lo apartan con 500 pesos y lo van pagando o sea hay gente que se avienta hasta 6 meses en pagar o nos ha dicho oye esta vez tengo un problema puedes regresar dinero se los regresamos integros o sea no pues es que digo no es la cosa no es generar dinero sino nos viene es ayudarnos a mantener este juego si 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 y más que nada se nota ahí el cariño que le tienes a los animales así es no lo ves así como la una forma de hacerte rico porque pues oye o sea tantísimos huevos y que puedas manejar eso de que si no te gusta no te parece te regreso tu dinero no cualquiera preferimos ayudarles que enfrentar porque te enojas todo pasa hablan entras en conflicto con todo y hasta hasta que hagas desconfianza nosotros lo que no queremos son clientes a descontento entonces tuvimos el caso hace poquito de una niña que le dijimos oye tienes todo preparado si perfecto le entregamos su ejemplar tres días después nos dijo oye la tortuga no come no se mueve a ver mandame una foto de tu terrario y se tardó una semana en mandarlo era una pecera sin foco sin nada se le murió la tortuga pues si esta vez no la entregó viva ya no pudimos hacer nada se murió ese mismo día se puso un poquito mal la niña de una jovencita se la repusimos se la repusimos pero con la condición de que compraba primero un terrario como vimos que si la invirtió entonces si te la reponemos si hubiéramos visto que no no invertía y quería poner la misma pecera pues no se la hubiéramos entregado ahí fue un conflicto entre nosotros decíamos bueno es que fue culpa de ella pues si pero también nosotros no nos aseguramos de que tuviera las instalaciones si no pediste foto antes así es entonces ahora lo que hacemos simplemente es ok tú nos dices que ya tienes todo perfecto desde este momento tienes dos horas para hacer un reclamo no pero tratamos de que los clientes estén contentos a veces hasta parece que no queremos vender por decirle el caso de las leopardo en las leopardo ahorita todo el mundo quiere que les vendamos hasta la semana pasada les decíamos que no por el frío no porque tan solo transportarlas es un leo entonces este ahorita que ya empezaron los calorcitos ya hoy vendimos dos leopardo las gran botas parece que viajan a Cancún no este pero a veces nosotros no queremos venderlas porque sabemos que se las van a morir las leopardo si por lo delicadas que son así es así es así es entonces este pues esto es Quinta a las Limas me gustaría invitarte cuando tengamos huevos de Pardalis claro que si o de la Saldabra si claro que si es que como son las primeras camadas estamos un poquito supersticiosos porque la primera camada se pierde a veces nos pasó anunciamos mucho las primeras camadas de Zulcata y se nos perdieron las filmábamos y fotos y fotos se nos perdieron y ahora nos hemos dado cuenta nos ha coincidido de que no anunciamos no decimos nada y se nos dan para que le echamos la sal no si pues en cuanto ya sea seguro que se den con mucho gusto si pues cuando empiecen los nacimientos pues ya te echamos un minuto si con muchísimo gusto oye Tania y a ver háblanos un poquito acerca de lo que tu haces porque te veo que estas encantada con estos animales si la verdad es que este bueno yo me encargo de toda la parte administrativa hace algunos años que se formalizó lo que era pues el hobby de Manuel entonces ya se llevó a la parte legal tenemos los permisos como PIMS como criadero y como comercializadora entonces pues cuando un cliente adquiere un ejemplar se le entrega con todos sus papeles para que bueno pues además de que tengan esa esa seguridad que viene de aquí de Quintalas Limas si quieres esto más para atrás este pues no tiene ninguna situación ante Semarnat no? entonces yo me encargo de esta parte administrativa y pues manejo las redes sociales de Quintalas Limas tú eres la que sube todos los videos fotos en Instagram y todo así es así es Instagram este yo les contesto por mensaje en Messenger y todo y bueno ya cuando es la parte del experto pues los mando con Manuel pero en si pues yo me encargo de toda la parte administrativa de la Quintal si alguien quiere una tortuga ¿cómo se pueden contactar contigo? bueno por Messenger en nuestra página de Facebook por Instagram o ahí en Facebook está mi contacto para WhatsApp ahí me pueden escribir y bueno pues ya les indico el procedimiento estás como Quintalas Limas y en tu Facebook personal? mi Facebook es Tania García Tania García y tu Instagram? Tania García y también Quintalas Limas aparte Quintalas Limas búsquenme como Quintalas Limas y ahí les vamos a aparecer tanto Manuel como yo ok de todas formas voy a dejar el enlace para que se lancen de todas formas lo voy a poner aquí escrito y vamos a poner el enlace para que nada más den click que se lancen con ustedes y cualquier persona que esté interesada y bueno pues cualquier duda no duden en escribirnos por cualquiera de las redes sociales o directamente en WhatsApp ok perfecto muchísimas gracias pues Tania Manuel de verdad muchísimas gracias por abrir abrirnos las puertas aquí en Quintalas Limas de verdad tenía muchísimas ganas de venir a conocer sus animales he venido a platicar con ustedes la verdad les agradezco mucho el tiempo la atención y pues gracias por los consejos que están dando porque más que nada el canal es para que la gente aprenda sepan los cuidados de los animales para que los tengan en perfectas condiciones entonces les agradezco mucho y pues gracias por Manuel es el experto una cosa más para las personas que nos preguntan que si está abierto al público no está abierto al público ya estamos en eso adecuando para que las personas puedan visitar actualmente no se puede por seguridad de los ejemplares ok si les digo yo me tardé un año en que me aceptaran venir y pues este de verdad me voy encantado muchísimas gracias y como siempre pues como es la tradición sus gorritas de Asad Exotics ya forman parte de la familia de Asad Exotics gracias y pues nosotros también mira le traemos como nuestra playera la que traemos la que ya conocen que es de Quintalas Limas y pues aquí otro modelo que son nuestros modelos nuevos perfecto todas estas las vendes si así es se vende o se manda este cuando adquieren un ejemplar les mandamos ahí un pequeño detalle perfecto mil mil gracias de verdad por el tiempo el detalle de verdad les agradezco mucho y me voy encantado muchas gracias es un detalle de que nunca hablamos de él cuando mandamos un ejemplar mandamos masuri con la cantidad suficiente para 15 días en lo que compran en lo que se adaptan les mandamos calcio les mandamos vitaminas porque siempre es el mismo lío con cualquier persona y este y eso nunca lo mencionamos les mandamos una playera les mandamos un vaso como un termo así es se da como el seguimiento desde inicio hasta fin perfecto pues muchísimas gracias de verdad hasta luego espero que les haya gustado el vídeo ya saben suscríbanse al canal váyanse ustedes también tienen un canal en youtube así es estamos como Quintalas Limas Instagram Quintalas Limas y Facebook Quintalas Limas perfecto entonces vayan a seguir y vendemos pozoles los domingos ya saben entonces para venir por un pozolito así que cuídense mucho gracias por subir el canal suscríbanse y nos vemos para la próxima bye y 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 ¡Oh, damn!